Después de cinco meses de ardua capacitación, estos efectivos de seguridad ciudadana recibieron sus certificados, que los acredita para desempeñar mejor sus funciones, orientadas a un mejor servicio a la comunidad. Esto básicamente se sustenta en la educación, en la atención y en la actitud que tiene que tener todo agente. De los 700 agentes municipales de Trujillo, 153 recibieron capacitación, beneficio que también alcanzó a 10 agentes del distrito de Huanchaco. Por ello, en la actividad protocolar también estuvo presente el alcalde de esa jurisdicción. Vale señalar que estamos cerca a fiestas patrias. El 15 de este mes se declarará estado de alerta. Los agentes de seguridad ciudadana fortalecerán su trabajo con la policía. Vamos a atender todas las necesidades porque la población también pide que seguridad ciudadana participe en desfiles, participe en reuniones, en ceremonias, con la escolta, con los grupos especiales de emergencia. Pero tenemos que estar atentos para poder atender a la población también. También intensificarán los operativos policiales, sobre todo para reducir la venta de alcohol en lugares no autorizados y en salvaguarda de los menores de edad. Gracias. 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 Gracias.